El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también conocido como Día Naranja. Pero, ¿qué dio lugar a que pusieran este día? Quédate, te diré el motivo y lo que harán las feministas el día de hoy. El motivo y razón de la fecha nos lleva al asesinato cometido en dicha fecha, en el año de 1960, contra las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas que luchaban por los derechos de las mujeres. Tras el crimen ordenado por el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa se convirtieron en un símbolo de lucha contra la violencia de género y en su honor se declaró esta fecha como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En Latinoamérica esta fecha se conmemora desde el año 1981, sin embargo en México se adoptó hasta 1999. En Cancún los grupos feministas iniciaron los 16 días de actividades de información y empoderamiento alusivas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Comenzaron con un evento en Playa Gaviota Azul, ubicada en el kilómetro 10 del Boulevard Cuculcán y por la tarde realizarán una marcha separatista y transincluyente que partirá de la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez hacia el malecón Tajamar, donde se cerrará este primer día con un evento cultural. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias.